Música Muy agradecidos con el alcalde porque ya teníamos mucho de que nos iban a hacer la casita y pues ya gracias a Dios con él ya la vamos a tener en unos mesesitos más y pues muchas gracias, muy agradecidos con él Son 100 casas las que se van a construir La inversión que se está previendo son 76 mil pesos cada una pues si aportamos la mano de oro al municipio sí se va a poder lograr Estimado son cuatro meses lo que te da el gobierno pero se puede pedir una prórroga dos meses más pero máximo seis meses ya deben ser concluidas Hay una aportación que los vecinos estaban comprometidos a ver que eran 8 mil pesos pero el gobierno municipal hizo un acuerdo para que no pusieran nada Un apoyo y una ayuda para nosotros los pobres que no podemos tener o hacer una casa El apoyo para nosotros es muy importante de nuestras autoridades Al último pues las personas que van a tener casa no van a poner ni un peso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!